... ...de destacar que Fuentes se sitúa con esta Feria del Libro... ...como un referente cultural en el territorio... ...que la Feria del Libro va a conllevar... ...más de 6.000 ejemplares... ...que vamos a tener en este espacio, en el espacio del Silo... ...que además hemos conseguido entre todos y todas... ...llega un descuento entre el 10 y el 40% de cada uno de esos libros... ...depende la modalidad... ...vamos a tener a 14 ponentes, bueno 14 autores en concreto... ...más 3 ponentes que vamos a tener en la jornada de educación... ...lo cual también da una gran fortaleza a esta Feria del Libro... ...y por supuesto las puertas abiertas ya... ...para que consumáis, responsablemente pero consumáis muchos libros... ...y consumáis al final también lectura que es lo que se trata".